Entonces yo no soy el hombre de la casa Si papi, de hecho yo voy a salir y tu te quedas cuidando la casa Papi yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tu no caminas Que yo puedo hacer Yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tu no caminas Que yo puedo hacer Papi, de hecho un carro Te lo compré Una cartera A tu mamá a la nevera Y se la compré, se la compré, se la compré Papi, de hecho un carro Te lo compré Una cartera A tu mamá a la nevera Y se la compré, se la compré, se la compré Papi, tu no caminas Tú lo que te desafinas Me compraste una cadena Pero fue de calamina Tú lo que no sabes es lo que mi mente maquina Y tú en un apartamento con jacuzzi y piscina Y entonces mi loca, yo voy a gastar lo mío Con este rulli con todos los chelitos míos Yo no cojo esa, yo te almo tu lío Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío Demasiado buena, pata trancada Yo ahora lo que quiero es salir a gozar Llamo a todas mis amigas que vamos a frontilla Y preparo la cartera que tú vas a pagar En tu mente, caballito Papi yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú no caminas ¿Qué yo puedo hacer? Yo quisiera quedarme contigo Pero, pero tú no caminas ¿Qué yo puedo hacer? Papi yo pedí esto, un carro Te lo compre Una cartera Te la compré A tu mamá a la nevera Pero yo se la compré Se la compré Se la compré Me pedí esto, un carro Pero yo te lo compré Una cartera Pero yo te la compré V1 Confirma que peleemos tú me gustas Tú eres mi papi, mi bebé, mi peluche, mi pan de fruta Te quiero más, no te me pongas bruta Tú eres mi bombola, te mi mente de computa Abrocha fía, me te gusta Me pediste un carro, se lo compré Una cartera, te la compré A tu mamá la nevera y se la compré, se se la compré, se se la compré Me pediste un carro, se lo compré Una cartera, te la compré A tu mamá la nevera y se la compré, se se la compré, se se la compré Llegó la fucking para La materialista La materialista Tu pequeñita papi Chimbala de este lado Dímelo Chimbala V1, el productor de ahora Produciendo Rompiendo Records Music Music Baby en sí Yeah, la para record Chari la jefa La que controla Chimbala de este lado El talent de lo mío Gian Carlo el Blanquito El método DJ Hawker Altyaz Ed V1 ¡Suscríbete!